Por supuesto, en esta noche en transmisión, totalmente vivo, enfermo y por su popular. ¡Saludando a la gente que nos está viendo ahí en casita! ¡Saluditos, saluditos! Por supuesto, en esta noche muy contentos, agradecidos con la gente del trópico, de la tropical caliente, sí señor. El aplauso, el aplauso también a la gente, de la gente que está aquí, por supuesto, en este momento lugar, donde queremos que nos vuelva a ir aquí en la comunidad de su casa. Así que vamos con más cimitas, más cimitas y más sabor. ¡Venga! Claro que sí, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo ahí en casita. ¡Saluditos de parte de sus amigos, los de aquí, bueno, contentos y gustosos de que os hayan invitado a este bonito like! Hoy continuamos, en esta ocasión, por supuesto, Héctor. ¡Vamos, vamos! Queremos ver esta noche con la gente muy bueno, que está aquí en casita, desde la comunidad de su hogar, y vamos a bailar, señores, agarrándole escoba, agarrándole esposo. ¡Vamos, vamos! Hostia. ¡Vamos, you thinking! ¡Buena, pues sí, señor! ¡Vamos, you thinking! ¡Vamos! ¡Oh, tu vida puso! ¡Oh, tu vida puso, a ti que codecoposo! ¡Uh, tu vida puso! ¡Y señor, precisamente! ¡Ah, ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!